Otra verdad, y entonces vamos a decidir por qué va a ser varias otras verdaderas. Ah, como decía también Gina, hay que hacer esto más conversatorio, entonces le pregunto, ¿qué es el dinero? Es una manera de cambio, para cambiar algo, para que la me salgo y lo vas con los otros que quieras. Otra, es un intermedio simbólico, como un pacto oficial, pero realmente sí me quedan muchas dudas al respecto. Por ejemplo, ¿por qué no se puede aprender más? ¿Por qué no necesitan un par de nodos? O sea, sí. Entonces, ¿para qué? No sé, no sé. Yo pienso que es un algo simbólico, que representa la posibilidad de muchas otras cosas, pero no necesitas otras cosas. Esto es raro. Otra, allá. Pues es un modelo de control, ¿no? Controlar las sociedades. La economía no es que no se... La economía... Se controla por el dinero, el cambio de dinero, pero es más bien controlada la sociedad. En general hay conocimiento, trabajando, convirtiendo, muchas cosas. Y ni siquiera tenemos, ni siquiera los bancos no tienen. Gracias. Hayan acompañado. Diría que es un papel con un valor artificial. O sea, casi real. es como una manera de cambio que representa la fuerza de trabajo lo que se está corriendo es como la fuerza de trabajo yo diría que el dinero es una forma de es una utilidad que tiene el sistema capitalista para generar grandes actividades enriquecerse más es una forma de ganar mucho dinero a costa de algo que no es y ahora que es de quitar todas las cosas y no haces como dices es que tienes dinero el dinero es una medida de cambio y voy un poco más hacia lo que dice Armando, sobre todo ahora está como todo se ha capitalizado en torno como a la fuerza de trabajo aunque bueno, tú ya nos vas a hablar de lo que es realmente más complejo vamos allá de esta medida en base como a lo que se supone que trabajamos es la cantidad de dinero argentinas pero realmente no sucede así la idea de la charla es la cosa más sencilla porque ya la economía está hecha para complicar las cosas entonces de la respuesta que han dado todos estarán de acuerdo con este cartel solamente cuando el último río está muerto el último río está envenenado y el último pez está atrapado entenderemos que no se puede comer pero esta es otra verdad porque ¿cuánto dinero da cacao? se puede comer es muy saludoso así que de hecho hay que entender bien que cacao y dinero no es porque es lo mismo y hay que entender que cuando nos dicen que el cacao era la moneda de los maya hay que parar su momento el cacao era el dinero de los maya porque vamos a ver que dinero puede ser cualquier costo solamente no se puede acumular sino porque no puede acumular el cacao porque se lo echaba pero el dinero no puede sacar para nada por eso el dinero no hace creer que el dinero y el moneda son sinóminos y ahí es el es el la plata hay que romper esto y lo vamos explicando así que solamente la moneda ni se puede comer ni tiene valor de tuya pero hay otra forma de dinero ¿por qué? ¿cuáles son sus funciones? ¿cuáles son sus funciones? vemos que el cacao tiene nada de mal al contrario mira cuáles las funciones hace y sobre todo las primeras dos son las principales ¿por qué? digamos que necesitamos dinero para hacer el toque y esto es algo interesante de guerra ¿no? es algo muy importante porque necesitamos de una común medida de valor común porque si yo quiero intercambiar una libreta esta carterita con otras cosas más o menos pido busco una cosa que equivalga a esto pero si uno me dice que equivale medio costal de maíz yo me quedo ahí ¿cuánto vale medio costal de maíz? no, no, no entonces es un cuarto de costal de café no tiene que decirme algo como una lengua tenemos que hablar o español o italiano entonces tenemos que hablar con la misma unidad de valor y entonces se decide usar varias cosas recientemente el oro y el pesos así que si sé que una cosa vale cien pesos y esto vale veinte necesito cinco de estas para conseguir esto así que el dinero sirve para hacer el toque así que ya para empezar a entender bien que es el dinero y lo otro es el dinero entonces es un facilitador que no hay que directo porque también sabemos sabemos que por ejemplo ponemos la semilla de cacao yo tengo algo que vale esto vale ochenta el otro vale cien le añado alguna semilla de cacao para completarlo así y así que facilito el toque directo o cuando no se puede hacer el toque directo pago directamente todo con peces entonces facilita el toque y luego las dos formas de pago y formas de depósito o sea los tributos uno podría decidir que los tributos se pagaban en sal en obsidiana en leña en morra en plata y uno dice que se paga con dinero y el dinero digo yo ¿cuál es? y con la forma de pago podemos ahora ir con el peces aquí en México y comprar varios y la forma de depósito para él dice que acumular semilla de cacao pero la chance de la semilla de cacao se echan a perder entonces era mejor acumular conchas o aceptar otros productos que no son pese en el peces ¿ok? entrando en la definición que dinero no hay más que un acuerdo de una o más comunidad para usar algo con aquellas funciones ¿cuándo? no se puede hacer otro hay que dire la crédito o nada eso lo pensamos si yo ahora quiero un té y no tengo dinero pero Ina me da crédito perfecto mañana me lo pago oh me lo doy a marco del kilo o chances ok yo te doy esto te doy una foto a cambio del té mira con esto tres cosas nosotros no tenemos necesidades de usar el dinero si hay de cualquier forma entonces es importante entender que entonces dinero y moneda no son sinón sería como para decir que fruta y papaya son sinón ahora en algunas situaciones cuando la papaya es el único fruto puede decir pásame la fruta que está en la mesa que solamente hay la papaya que tiene como solamente ahora que usamos solamente impresos de moneda o de papel caemos en la trampa que sea sinón como dinero y truaje no son contrario al igual que ir con el carro e ir a pie estas metáforas me ha salido que alguien que no era así y si hay que entender que uno puede pensar que ir con el carro es mejor o sea pagar con dinero es mejor que tuve pero chance hay que ver donde está estacionado el carro y hay que ir a pie al estacionamiento luego donde voy a estacionarlo va cerca de donde el lugar que quiero ir luego cuanto me costa ir con el carro hay que aceptar y pago de estacionamiento entonces esto se hace tengo el carro pero lo dejo a casa porque me conviene ir a pie entonces tuve que el dinero no es que uno excluya al otro se puede y no es que uno es superior al otro no lo hace creer también diciendo que la carga la evolución de ir a pie pero si yo estoy feliz en México sin carro es propio por eso sin pagarse sin preocupaciones que me lo roben que me lo dañen sin buscar estacionamiento y sin pagar por todo esto y a diferencia de Italia donde los taxis son caros y pocos aquí son baratos y muchos así que le invito a pensarlo bien cuando se compra un carro si lo necesita por trabajo pero luego lo que gana por el trabajo hay que darlo a lo que le ha venido el carro y otra moneda monedas y papel monedas no son iguales es la misma diferencia entre nuestro y suyo así que para hacer un poco un conversatorio que intento decir o que pregunta me pueden hacer sobre estas otras verdades yo no entendí eso de monedas y papel monedas porque no lo he explicado la diferencia entre nuestro y suyo es que en el peso de moneda ¿qué viene escrito? ¿sabes qué es un peso de moneda? un peso de moneda ¿eh? no, 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 no pero viene escrito Estados Unidos y en la otra ahí lo tengo Banco de México ¿por qué está esta diferencia? y pasa igual por el euro de moneda viene escrito España Grecia Italia y en el papel Banco Central Europeo como dijo antes hay la diferencia entre nuestro y suyo o sea la moneda de metal es de los ciudadanos y viene escrito Estados Unidos mexicanos los billetes la moneda de papel es del Banco de México y ahí estaba escrito bien claro ese año pero este es un billete de 73 ahora en lo nuevo desde 96 primero de enero 96 no viene ese ¿por qué no viene el respaldo en oro? entonces si antes no había problema ser privado pero el banco tenía que garantizar con oro la impresión es de que es un papel sin respaldo en oro los dueños se han quedado bien bueno hacemosles creer que es suyo llevamos un Banco de México pero no es una sociedad lónica y esto nuestro es suyo que es muy importante eso y así que nos entendemos es entender que la moneda no ha sido la evolución de todo ha sido la imposición de moneda de papel moneda sobre la otra forma de dinero y con otra forma de dinero digo sal cacao lana plumas café leña chanil concha obsidiana alcohol tabaco plata barco el acuerdo el acuerdo que una comunidad o más comunidades hicieron para desarrollar como un medida de valor como facilitador cuando se podía hacer el propio día o sea uno sabía que un conejo valía 10 semillas de cacao así hay una tabla no pero así que uno podría decir a la pregunta de pensar cuánto vale esto se puede decir 3 metros de lana mire en peso en peso entonces 100 gramos de lana 200 gramos de lana ah ok y la foto vale 50 gramos de lana si esto vale 200 gramos de lana y esto 50 para que el troje sea en equilibrio cuántas fotos se necesitan entonces ve como se puede dar valor con otras cosas con café niña ah posible que estamos en crisis ahora por falta de dinero cuando todo puede ser dinero pero el valor por ejemplo que tú le pones a las cosas lo haces mediante el producto que ocupas para hacerlo o le añades algo esto es el acuerdo de la comunidad esto es el acuerdo de la comunidad que con el pasar del tiempo van a decidir que un conejo o que el café vale más de cacao o que el trigo vale más de cacao pero esto no es parejo porque la cosa donde el cacao crece en el cacao tiene un valor más bajo que en la montaña donde el cacao no hay entonces hay que transportarlo entonces entendemos que la unidad de valor no puede ser fija no es como el peso el litro el metro que estos son son así que puede decir que si esta pesa dos kilos pesa cinco no pero yo puedo decir a mi me gusta la pizza ella puede decir a mi no entonces ¿cuánto es el valor de una pizza? para mi mucho porque me gusta y para ella ¿cuánto es el valor de una cosa que no le gusta? ¿cuánto es el valor ¿cuánto es el valor? ¿es esta la trampa increíble increíble ¿cuánto es el valor? ¿cuánto es el valor? y desde Chicago dice un kilo de café vale todo vale un cartesino del Brasil y mi familia brasileña en un año cultivaron la soña porque le decían que al principio valía 21 reales y luego la vendieron a 14 si lo hubieran sabido antes no lo hubieran sembrando porque prácticamente recuperaron solamente todo el trabajo y gastos es justo como lo que hacen las grandes empresas no se mueven mediante una recantilidad del deseo no tanto como el objeto encima sí, sí también computadoras o celulares no sabemos realmente cuánto vale los chips que están adentro pero entonces hay que entender que no es una que no ha sido la evolución hay que entender que forma de intercambio sigue siempre actuar a esa 5 o sea uno puede no es que uno es superior al otro dependiendo de que uno tiene uno puede conseguir hoy hacer un track un track y conseguir lo que quieras o otros necesitan hacer un multi-track o track en cadena esto es muy importante importante entender la definición de trueque y multi-trueque o sea es el plural o sea digamos yo sigo queriendo el té con ir aquí en la cafetería estamos en los miedos en la tarde en el día entonces quiero café ya no me da no me da credito no me lo regal ya me lo regaló anche entonces digo te doy la foto y yo me dice no no quiero la foto pero si me da una pulsera te doy el café pagamos un frappé un frappuccino entonces ah sí una pulsera entonces yo sigo aquí un frappuccino un frappuccino de carne alto veo a gente que hace la pulsera te intercambio la foto con la pulsera no dame dos fotos ok dos fotos con la pulsera a mi la pulsera no la quiero la tengo vengo aquí le doy la pulsera a Aina y me doy el café entiende que yo he hecho más de un trueque he hecho un trueque con un producto que no me interesaba la pulsera pero lo hice porque sabía que le interesaba a mí e intentando esto entiende cómo funcionan los papeles y la moneda a pesar que no tenga respaldo enorme que no tenga valor de uso que no se puedan comer la aceptamos ¿por qué? la otra forma de café o frappuccino es darle esto entonces eso sigue un trueque porque con esto lo repito no tiene valor de uso la única cosa que hacemos con esto es guardarlo no es que llegan a la casa lo pegan todo en la pared en la pared blanca para que sea más colorada o en las noches o se lo pone ahí y fíjame bueno, bueno no funciona esto no tiene valor de uso y entonces ¿cómo está? ¿cuánto puede para ello? si no serve para nada la única medida es darlo a otro entonces si lo recibo y le doy a otro puedo recibir shen y darle shen puedo recibir romita y darle romina puedo recibir tumi macoto siskra crem curing canflado falsos besos si nada más lo guardo un poquito y lo doy a ellas a ellas a tú eso no hace entender que dinero no es Dios sino cual cualunque cosa ahí estaba sal cacar la pluma café leña la gente podía acercar estos sal cacar la pluma no lo usaban pero sabía que podía pero esto también tenía valor de uso o sea no se puede decir que es una evolución al contrario es una evolución es una evolución porque esto tenía un valor porque cuando pasó la deflación la que quitaron tres ceros ¡pum! el valor de esto perdió mucho cuando ustedes a cambio de su producto tienen que saber aceptar esto no van a perder mucho se compiende y así que la evolución se ha pasado esto al dinero con dinero mercancía estaba refiriendo a esos productos sal cacar gana entonces el dinero era una mercancía no es algo sacrileco decir el dinero es una mercancía no siempre lo ha sido y entonces la representación le va a perder dinero mercancía ahí entramos más o sea hacer un papel que diga como estos que vale por otros que valía ahora entonces seguimos haciendo que tal no